Hoy te voy a enseñar como quitar el input lag en tu teclado para que tengas una mejor respuesta al momento que estas jugando tu videojuego favorito Mi nombre es Notroquero y bienvenidos a un nuevo video para el canal Muy buen dia Notroqueros, chicos el dia de hoy les traigo una aplicación para poder quitar el input lag, el retraso en nuestro teclado Igualmente si este video tiene apoyo al igual que han tenido muchos videos anteriores que he estado subiendo al canal Estare trayendo también para el mouse, aunque hay algunas aplicaciones como el antimicro y también algunas similares que estaré también trayéndolo Chicos, le presento la aplicación que se llama Filter Key Seter o Filter Key Seter En primer lugar en la descripción estará apareciendo los créditos correspondientes al crack donde pude obtener esta aplicación Donde les invito ahí que le vayan ahí a suscribirse y darle un fuerte apoyo a este crack de cracks Como lo podemos obtener? Es muy sencillo chicos, en el primer comentario fijado les estaré dejando dos enlaces El número uno es un video tutorial de como pasar la publicidad Te recomiendo que mires todo el video completo para que no te pierdas ningún detalle Con esto ayuda mucho al canal también para poder recordar fondos para los torneos y premios que estaré haciendo aquí en el canal Y también en mi canal secundario, así que atentos chicos Y también les invito a mi segundo torneo, la Copa Not 2.0 de duelo de escuadra En el caso sea jugador del juego de Free Fire, está totalmente invitado Igualmente se vienen torneos para otros juegos, así que atentos chicos Y luego ya en el segundo enlace es para poder obtener el archivo Nos encontramos con un archivo RAR, para este es muy importante tener la aplicación de WinRAR para poder extraerlo Que simplemente le van a dar clic derecho, ok Y donde dice extraer en Filter Key, simplemente le dan clic y se va a crear una carpetita Una vez que estamos en la carpeta chicos, como pueden ver entramos acá Le va a traer lo que es la aplicación para poder ejecutarlo Y muy aparte también yo les regalo esta imagen que he añadido en esta carpeta Donde ya te viene una configuración en la cual yo estoy utilizando Y me está yendo super bien en estos días que he estado probándola Pero te voy a enseñar como usarla Muy bien, tenemos aquí la aplicación, le vamos a dar clic derecho a ejecutar como administrador Vamos a minimizar esto, vamos a correr un poquito por acá esto y también esto por acá Vale chicos, ok, por defecto te va a venir así, como pueden ver Todo te viene en 1000, en 1000, en 500 y en 2 por segundo, ok O sea, está sumamente lentísimo en modo normal ¿Quieren comprobarlo? Ahorita lo vamos a comprobar Aguanten un momentito, porque vamos a abrir un momento lo que es el blog de notas chicos Y vamos a ir probando poco a poquito todo lo que estamos nosotros configurando Ok, esto lo voy a poner un ratito por acá para tenerlo todo listo a la mano Ok, voy a apretar una tecla y vamos a ver en cuanto tiempo llega al límite donde está aquí el cuadrado Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 7 segundos Vale, ahora vamos a configurarlo de acuerdo a la imagen que le estoy compartiendo Ok, esto es mi configuración Vamos a ponerlo en 0 aquí, lo que es en Repeat Delay Vamos a ponerlo solamente en 150 En Repeat Rate vamos a ponerlo en 25 Y recuerden verificar que esté en 40.0 por segundo Acá vamos a marcar ON a variable Esto vamos a totalmente desmarcarlo Y que esté en número 3, le damos clic aquí en OK Y ahora vamos a verificar en cuantos segundos llega al cuadrado Vale, a la cuenta de 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un segundo menos ¿Quieres hacerlo mucho más rápido para que la respuesta sea mucho veloz? Yo te recomiendo que vayas probando poco a poquito No se te vaya a pasar la mano y pueda estar súper veloz Y al momento que estás jugando de un momento a otro vas a empezar con la turbo Ok, vamos a abrir otra vez lo que es la aplicación Y acá como pueden ver configurado Acá solamente vamos a ir cambiándolo No dice Repeat Rate Vamos a ponerlo en este caso Mientras que pongamos menor cantidad Pues esto va a aumentar la velocidad Por ejemplo vamos a ponerlo en 10 Mira, en 10 y ahora dice 100 por segundo Le damos clic aquí en OK Y ahora mira en cuantos segundos llega al cuadrado A la cuenta de 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 4 segunditos se demoró ¿Quieres mucho más rápido? ¿Te gusta la velocidad crack? ¿Rápidos y furiosos? Claro que sí hermano Vamos a ponerlo en 5 Y ahora está en 200 por segundo Y miren esto chicos A la cuenta de 3, 2, 1 Espera por acá Ok, 3, 2, 1 1, 2, 3 3 y medio por ahí Entonces con esto vas a ir poquito a poquito Cómo ir aumentando la velocidad Yo lo voy a dejar normalmente en 25 Me va muy bien al momento que estoy jugando un juego Pero si lo sientes igual Lo sientes un poquito lento Puedes aumentarlo Yo te recomiendo que lo dejes entre 20 o 25 Crack Ok, 20 o 25 Que es lo más adecuado Le das clic aquí en OK Cerramos esto Ok Ok, le damos no guardar Cerramos esto crack Listo Ahora sí podemos ya disfrutar de nuestro juego No troquero Y si no me gusta Cómo lo vuelvo a la normalidad Es muy sencillo Hay un botoncito que dice Defecto Por defecto Default Le das clic aquí en Default Le das en OK Y esto se va a volver totalmente normal Como era antes chicos Antes de poder terminar Vamos entre un momento al juego Para ir probándola Y listo no troqueros Mira, hemos abierto dos juegos Para ir comprobando también Qué tal nos va esta aplicación Primero vamos a probar con el juego De Free Fire chicos La respuesta es mucho más rápido Y te va a ayudar mucho El momento que estás de repente En un PEP De repente en un dolo de escuadra O de repente rankeando crack Te va a ayudar muchísimo Para que de repente puedas correr Puedas cambiar arma Ahí no Ahí mira Por ejemplo ahí La respuesta es mucho más rápida ¿Vieron eso? Sí La respuesta es mucho más rápida Se siente totalmente La diferencia Igualmente vamos a probarla también En el juego de StumbleGuys También En sí En cualquier juego Puedes jugar Mira El crack que compartió esta aplicación Es un jugador de Fortnite Imagínate O sea es para todos los juegos en general O sea no importa Y no solamente para juegos También para todo lo que quieras Hacer aquí en la PC Por ejemplo vamos a entrar Lo que es a una partida Y vamos también a probarla Ok miren chicos La respuesta es mucho más rápido Ahora Qué pasa Qué pasaría Si le aumentamos un poquito Ok Aquí en pleno juego Para que ustedes puedan ver la diferencia Vale Vamos a aumentarle por ejemplo Vamos a ponerle en 10 Le damos en ok Cerramos esto Volvemos al juego Uff Y sí Sí Se siente totalmente La respuesta Es mucho más rápido Al momento que queremos ejecutar Vamos a ver Si la alcanzo Aunque no creo Aunque no creo Pero chicos Les recomiendo Pruébenlo Ok Bueno perdí No importa Chicos Pruébenlo Y ustedes cuéntenme en los comentarios De qué forma les mejoró Cómo se sienten Con eso Cuál es la mejor configuración Para ustedes Porque algunos Yo sé que les va a gustar En 25 Como vieron a continuación Algunos les va a gustar De repente Tenerlo en 50 Algunos en 10 Algunos en 15 Algunos en 5 Imagínate a un crack Que me diga Hey not Yo lo utilizo en 1 No he llegado a probarlo Si tú llegas a probarlo Cuéntame tu experiencia Ok Bueno chicos Hasta aquí dejamos El video de hoy Espero que le haya hecho De mucha ayuda Esta información Si te gustó Regalarnos un hermoso like Que ayuda mucho Para el crecimiento del canal Y no olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video Que estamos subiendo A continuación Tu amigo No troquero Se despide Nos vemos en un próximo video O en una próxima transmisión Chau chau Chau